Es importante que el núcleo de la familia establezca mecanismos de protección a través de la comunicación al momento de salir a las calles para evitar algunos peligros de inseguridad al que se puedan enfrentar, recomendó el pastor Francisco Delgadillo. El núcleo fundamental de la sociedad de la familia, nosotros tanto padres como madres debemos de cuidar a nuestros hijos independientemente de la edad que tengan, porque generalmente cuando decimos cuidar a nuestros hijos nos creemos, pretendemos decir que solo a los niños pequeñitos, pero nosotros vemos que aún esos niños son descuidados porque yo he visto niños de 4 o 5 años que los mandan a la venta y tal vez queda una cuadra y con un billete grande, eso ahora con tanta delincuencia, es peligroso para que cualquier carajo los secuestre con tal de robarle el dinero, pero a las niñas, mujeres sobre todo, hay que tener mucho cuidado, tenerla adjudicada, donde van, con quien van, que es lo que van a hacer, verdad, esas son responsabilidades tanto del padre como de la madre o de la persona adulta mayor que esté a cargo de ellos. Nosotros generalmente decimos, no, es que está donde la julana, y después pasa todo el día ahí y se te olvidó llamarla, que como está, que qué está haciendo, que a qué hora llega, y también a los varones, porque no sabemos en qué tipo de situación pueden andar involucrados. Yo creo que no hay el cuido necesario de parte de los familiares y la atención específica hacia los hijos para saber dónde está, qué está haciendo, si ya llegó al lugar donde iba, verdad, comunicarse, porque no sabemos si en el camino tuvo un accidente de tránsito o si por robarle una cartera o robarle unos zapatos, robarle cualquier cosa para apuñalado o fue herido. Agregó que es importante la comunicación entre las familias. Precaución y tienen que decir para dónde van, con quién van y cuánto tiempo más o menos se determina que van a estar fuera de la casa, porque si yo te digo, ahí vengo, regreso a almorzar y no regreso, entonces vos decís que le pasaría, se cayó, lo atropelló, lo asaltaron. Es inmediatamente, no es que cuando alguien se pierde, no primero la policía, los hospitales y llamar a Cruz Roja para saber si han levantado a alguien con las características de un familiar. Noticias 12, Darlen Tellez.